Esto es lo que se considera el oro negro de la jardinería. Esto, mejor dicho, por esto he estado trabajando muchos, muchos meses y ahora puedo utilizarlo. Es muy, 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 muy bueno para nuestro jardín y les voy a mostrar de qué se trata. Es conocido como el oro negro y si algunas de ustedes saben lo que les estoy diciendo, pues me van a dar la razón porque esto es el resultado de muchos, muchos meses, sino un año de trabajo natural, de trabajo de descomposición natural que nos va a ayudar a que nuestro jardín se vea muy bonito. Voy a pararme por acá, pero les voy a contar acerca de aquí lo que estoy haciendo por aquí. Estoy preparando el jardín para las nuevas plantas que tengo y tengo que aprovechar el material orgánico que se ha ido sacando del jardín por mucho tiempo porque no queremos. Ustedes siempre han oído hablar de la composta, de la vermicomposta, de la compostera, pues bueno, esto que está aquí atrás mío, esta montaña grandísima, ha sido la compostera mía por mucho tiempo y lo único que he estado haciendo es colocándole allí los materiales, ¿cierto? Le he ido colocando hojas, ramitas, raícitas, de todo lo que va apareciendo del jardín y lo voy colocando allí para que las lombricitas comiencen a trabajar, para que los microorganismos comiencen a trabajar y así podamos tener una tierra muy fértil. Entonces, ¿cómo se comienza? Miren, lo que tengo por acá obviamente está lleno de un poco de ramitas, de raícitas y todo eso, de hojas descompuestas y todo lo que obviamente trae un jardín, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la oportunidad de buscar las cositas que no nos van a servir y poco a poco vamos en este cernidor, en este colador o zaranda, vamos seleccionando lo que nos va a servir porque ese oro negro que tengo por acá, una vez más, en una proporción muy pequeña es lo que le vamos a poder mezclar a la tierra que tenemos en el jardín para que crezcan esas plantas supremamente gigantes y bonitas. Esa es una de las tareas que tenemos que hacer con nuestros jardines para que obviamente tengamos una buena producción de vegetales. ¿Por qué? Porque si no tenemos unos buenos fundamentos o cimientos para nuestras plantas, pues simplemente ellas no van a comenzar a dar todo lo que potencialmente podrían dar y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué no me crecieron las hojas? ¿La lechuga está muy flaquita? ¿Las zanahorias no engrosaron? ¿Qué es lo que está pasando? Pues a la tierra le faltan nutrientes y una manera prácticamente gratis de hacer eso es teniendo una compostera donde podamos colocar todos esos desechos. Recuerden que cuando estemos haciendo esto, no debemos hacer, no debemos colocar cáscaras cítricas, grasas y todo esto, porque aunque mucho de lo que tenemos en el jardín, perdón, en la cocina, se puede utilizar en el jardín, los cítricos no son muy buenos para los microorganismos y acabamos terminando pues con ellos. Entonces hay que evitar esas cáscaras de limón, de naranja, o por ejemplo las cáscaras demasiado gruesas como las del aguacate y cosas que no nos van a ayudar. Si vamos a colocarle cáscaras de banano y todo eso, las podemos picar para que sea más fácil para nuestros animalitos trabajar sobre ellas, que es muy importante. Entonces miren, uno lo que hace con una zaranda, obviamente, cuando tiene dos personas o esta la va a modificar para que sea de una persona y que se pueda zarandear, se pueda mover. Entonces lo que hacemos es que simplemente la movemos y yo no sé si se van a alcanzar a ver allí, pero comienza a caer todo el material abajo. A ver. Y poquito a poquito lo que va pasando es que van quedando todas las raíces en la parte superior, miren. Va quedando todo en la parte superior y lo que hacemos es que simplemente la removemos de acá y las colocamos en la compostera para que sigan ese trabajo importante que es el trabajo de la descomposición. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar la zaranda por aquí por un lado y yo les voy a mostrar. La tierra que nos va quedando por acá va a estar llena de los huevitos de las lombrices que llaman castings en inglés y estas son las que nos van a servir. Esta tierra que está por acá, cuando uno va a comprar una bolsita de esta es muy costosa porque pues toma mucho tiempo para que se descomponga y obviamente pues solamente tenemos que mezclar digamos una parte de la vermicomposta o de la lombricomposta con dos partes de la tierra que vamos a utilizar para trabajar. Entonces podemos reciclar toda nuestra tierra con esta tierrita que tenemos por acá, una vez más. Ahí está el montón grandotote y obviamente esto está lleno de puras lombricitas que son las que están trabajando y las necesitamos para que nuestro jardín comience a funcionar adecuadamente. Entonces es un trabajo que es importante obviamente ya la temperatura nos deja trabajar afuera y es importante que tengamos en cuenta esa parte de que vamos a utilizarla para el beneficio de nuestras plantas. Entonces voy a coger la cámara para que puedan ver muy bien el material y lo vean que tan sueltico está. A ver, voy a voltearlo por acá. Pero supremamente importantísimo. Miren, aquí está toda esta tierrita y miren como queda de sueltica menudita y con la que teníamos ya dentro de nuestras macetas o en el jardín pues podemos hacer cosas muy, muy, muy buenas. Entonces imagínate. Betty, ¿cómo estás? Ahora que estoy viendo la pantalla, gracias, estás en Bogotá. Qué bueno. Es un tema muy importante, Mauricio. Es muy, muy, muy importante. Pero miren lo bonito que está esta tierra. Esta tierra parece como brillante. Es supremamente buena y llena de nutrientes. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente con todos esos montones de tierra allí la podemos ir transformando en algo que nos favorezca. Miren qué tan importante. Entonces ya saben, siga mi página. Esta información es muy buena y muy importante. Y muchas veces siempre hemos... Ah, no, es que quiero tener una compostera y una compostera, pero no vemos cómo es que realmente funciona la compostera. Y esta es una oportunidad muy grande para poder ver que realmente le podemos sacar mucho, mucho beneficio. Hola Miriam, ¿cómo estás? Me agrada mucho haberle servido. Si apenas acabaron de conectar, les mostré ese proceso importante de seleccionar la vermicomposta o el material que se llama oro, oro de jardinería o tierra de oro, que es muy buena para nuestras plantas a partir de la descomposición con la ayuda de las lombrices y los microorganismos para obviamente tener un jardín muy saludable. Síganme en mis otras redes sociales. Estoy como Hugo Correa en YouTube, Hugo Correa de IJ en Facebook, Hugo F Correa de IJ en Instagram y HC de IJ en TikTok. Se me cuida mucho y que esté muy bien.